Vas a tener que salir, Diego, porque yo ya se ocupo de dormir. Uno. ¡No! Detesto que se construya lo que no quiero donde no quiero. Mira, en la menos once salen un buen de diamantes. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! No, no me vas a ganar. Tengo uno de diamante. Le gano a cualquiera con eso. Se la robé a alguien que se murió. Poniendo mis cositas para vivir. Si nos vas a te ayudan. Con mi colchón Springer contigo siempre estaré. Las mejores cosas contigo compartiré. ¡Pueden dormir! Sí, la verdad es que no. Sí. Entra, 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 entra. Mátalos, mátalos, por favor. No, mátalos, mátalos, por favor. ¡Estoy increíble! ¡Estoy increíble, soy buenísimo, amigo! ¡Estoy increíblemente bueno! ¡Ajá! Sí, soy buenísimo, Diego. Ahí está, ya no puede entrar nadie más. ¡Ay, no! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡Es la trinchera! ¡Es la trinchera! ¡Métete aquí abajo! ¿Entonces van a dormir o no? ¡Estoy tranqui! ¡Ya estoy durmiendo! ¡Ya duérmete! ¡Ya duérmete! ¡Métete aquí abajo! ¡Métete! ¡Ya puedes meterte, Diego! ¡Ella no puede dormir ahorita! ¡No podemos! ¡Ya, Regina! ¡Regina, que te metas a la trinchera! ¡Caramba! ¡Sálganse, no todos! ¡Y yo duermo! ¡No, no podemos! ¡Porque está el coso este! ¡Ay! ¡No, gracias! ¡Ahí está! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! Mi casita 100% segura. ¡Dorme, duerme, duerme! ¡Dorme, duerme, duerme! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Tú? ¿Tú? ¡No, chiquit! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! Mira, aquí va a estar la entrada. ¿Tienes madera? ¡Eh! Sí, me quitaste mi cama, ¿verdad? Mi cama. Ah, sí. Toma. Ahí está. ¡Por cierto! Creo que me lo robaste. Entonces, que les comenten qué tan buena va a estar la temporada nueva de Fortnite. Uy, sí, 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 a ver qué tal va, ¿eh? Porque, uff, estuvo muy chis el evento, estuvo fenomenal. Pero eso, eso, Diego, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Porque ahorita ya no pudimos hablar de eso. Lo hubieras dicho antes, güey, porque lo platicáramos. ¿Qué fue? ¿Por qué no grabas el segundo de una vez? Ajá, ¿por qué no grabas el segundo de una vez ahorita que estamos? ¿Cómo? ¿Por qué no grabas el segundo de una vez? Ya está grabándose el segundo desde hace rato, Regina. Bueno, no, o sea, el tercero, el que siga, porque esto se alarga mucho, pero el que siga para que hablemos de lo mismo y platiquemos. Y bla, bla, bla. Pues me va a pesar, me va a pesar un buen el audio, pero va, órale. Córtalo y vuelvo, y empieza otro. Sí, córtalo y háblalo otra vez. No, o sea, vamos a seguir platicando normal. Voy a hacer cortes y entre cada corte voy a hacer una nueva presentación por aparte. Ok. Oye, Diego, tu granja de lava, nada más tiene uno de... Ok, entonces sí, Diego, sí, vamos a platicar. Con uno de lava sí funciona, ¿no? Sí. Ok, hubo un pequeño corte por un pequeño error que tuvimos, pero ya estamos de regreso. ¿Verdad que sí, Diego? Y no pasó nada de nuevo, solo corté esto de aquí para poner las puertitas que ya hice con madera que me trajo la amable Regina. No, hombre, claro que sí. ¡Ya deja de decir nombre! ¡Ah! Ya me estresé. Ya no quiero, güey. Y así es como conocen a un... ...este señor que se estresa por lo que dice. El chalito se estresa. Sí, no manches. A ver, voy a quitar esto de aquí. Ah, por cierto, Diego, hablando de eso, de lo de la temporada nueva de Fortnite, ¿sí es cierto? Estuvo bien bueno el evento, ¿sí o no? Sí. La verdad me gustó mucho, me encantó ver a La Roca, o sea, Dios, o sea, ya estábamos esperando a que La Roca saliera. Salía súper bien. Sí, ya estábamos esperando a que saliera La Roca desde hace un buen, pero no salía, no salía y no salía. Y al final, por fin, por fin, la fundación se reveló que era La Roca, que era algo que ya todos esperábamos, ¿no? Pero al final es grato saber que es el real. Y lo vamos a ver en la siguiente temporada, en el pase de batalla, como tengo entendido, ¿no? Sí, por la filtración que hubo. Este, no, buenísimo. Si quieren que haga contenido, ya sea de tops o de algo, de ese juego, puedo hacerlo. No puedo grabar partidas en este momento porque no tengo las posibilidades, pero puedo grabar tops, puedo grabar, este, teorías, este, información que salga, trucos, este tipo de cositas, y así, ¿no? Eso sí lo puedo hacer y en algún punto tal vez podría llegar a grabar. Este, si quieren que eso llegue a suceder, también coméntenmelo, por favor, en la parte de aquí abajo, y yo con gusto cumpliré con sus exigencias si tengo la posibilidad. Después de haber dicho esto como si fuera un presentador de televisión, vamos a continuar con lo que decíamos. Y, pues, nada, eso es todo, Diego. Ahora sí, continúa. No, pues que estaba bastante bien la nueva temporada y... Dame un segundo, que sonó algo extraño. Sonó algo extraño en el Discord. Pensé que ya se había dejado de reproducir. ¿De grabar? Bueno, de grabar, sí, 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 pero no, creo que alguien se salió. ¿Quién se salió? Ah, ok. Creo que sospecho. Ah, se salió el sospecho, ajá. El sospechoso. Necesito mucha arena. ¿Saben dónde puedo conseguir arena? Digo que aquí abajo. Este, sí, nos grabamos unas teorías, Digoín. ¡Hay algo! ¿Alguien me acompaña? ¿Alguien viene conmigo? Sí. Si me llevas, sí. ¿Sí te llevo? Sí. ¿Y cómo te voy a llevar? No sé, estoy perdido. De acuerdo. A ver. Ven para acá. Vamos a hacer un corte, no te ayuda, vamos a salir. Sí, sí, sí. ¿Qué menos te matiste? Vamos a hacer un corte. ¿A la casa pa' qué, güey? Pa' que deje todo lo que traje. Tengo de la mina. Bueno, me alcanzas, güey. Yo mientras voy a buscar tantita comida. ¿Por qué? Ok, Diego ya por fin pudo regresar. Ya está aquí. Para que me acompañe a la mina. Sí. Ya nada más voy a dejar unas cosas. Sí, no manches, se tardó los siglos. Después de saltar tantas montañas, atravesar tantos valles, Diego llegó. Y nadar tantos ríos. Pollo que da vueltas. Quien haya entendido esa referencia me va a caer muy bien. No te escuché. Me está maullando mi gata. ¿Sí la escuchan? No. Yo escuché un... ¿Qué pasó, preciosa? ¿Ajito? Ay, bonita. Te quedaste afuera, preciosa. ¿Sí? Sí, me imagino. Ay, bonita. Mira, estoy grabando un episodio. ¿Vale? Así que no interrumpas. ¿De acuerdo? Vale. No hables. Bien. Y no, está aquí conmigo, está aquí en mi pierna, junto a mí. Es la gata gamer. Diego, ¿ya estás para irnos a la... a la... en busca de arena? Sí. ¿Quieres ir al desierto? Conozco un desierto de mesa. No, no quiero. Yo solo quiero arenita. Ah, bueno. Ya sé que hayas de contigo y arena, pero no. ¿Cómo que voy a esponja? ¿No quieres arenita? Ja, 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 ja. Se decían Don Gracioso, ¿eh? O sea, nombre. Don Chistoso. Claro que sí. Le quitaste el título Don Comedia. No, no, no. ¡No! ¡Estaba en la superficie! ¡Estaba en la superficie! ¡Qué mentira! ¡Eso es mentira! ¿Es más mentira? Entonces ya estoy aquí contigo. No, güey. ¡Vamos por mis cosas! Tenía diamantes y todo porque no tengo cofres. ¿Y por qué no te hiciste un cofre? ¡Se me olvidó, güey! ¡Me llevo los diamantes! Quien llegue primero, se llevo los diamantes. Quien llegue primero, le suelto un p... ...tazo, si llega antes que yo. Si llegue primero, me llevo los diamantes. Si llegas primero, te suelto un p... Diego, deja que te me suelta, porque no hay... No, yo te puedo matarte. Ahí voy, ahí voy, cositas. ¡Ahí están! ¡Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están! ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están? Agarré, corre, corre, corre ¡Dame mis cosas, desgraciado! ¡Ah, sí, agarré una cosa! ¡Los diamantes! ¡Dame los diamantes, culero! ¡Vas por ellos! ¿Me pido esos diamantes? ¡Nada, güey! ¡Nada! Porque fue gracias a ustedes, pero dámelos igual ¡Los voy a dar de comer al cerdo! ¡Mételos! Si se pudiera, estaría gracioso ¿Sabes a quién se les puedo dar de comer? A un zorro, güey, buscó un zorro ¡No, ese no se los come! Se los lleva Déjame, pongo mi armadura Porque estoy... ¡Uf! ¿Van a ir a Mina o a qué van a ir? Voy a... ¡No! ¡Señores! ¿Me das mi espada y los diamantes? Gracias Dime ¿A dónde van a ir? Yo, por arena, ya estoy aquí Pero el Diego no me da mis diamantes Soy uno Muchas gracias Soy dos Oye, oye Ey, ey Eran... Eran como diez o ocho Soy ocho Te quedaste con dos, ¿verdad? Desgraciado Es porque el dos es mi número Te regalo esos diamantes solo por el pico que me diste Mira, te ayudo con mi palita Van a dormir No No necesitamos dormir Somos machos pechos peludos Pero yo estoy aquí afuera Ah, sí, muy bien Pues vente aquí con la arena Ayúdanos a picar Se me fue No, hombre No, no, no Ya está Toma 42 Ahí van ¿Qué pasó, preciosa? ¿Por qué me ahuyaste? ¿Qué pasó, bonita? ¿Quieres atención, preciosa? Espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Dios ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es que ella quería trepar con sus garras Subiéndose a la cobija Pero obviamente la cobija se barre Entonces Se agarró con sus garras de la cobija Pero pues no pudo hacer mucho Y se resbaló Y se cayó Y se soltó un buen trancaso Solo necesito que me prometas algo Yo te ayudo Pero necesito que me prometas algo ¿A mí? Sí ¿Qué? Eh Que nunca vas a dejar que Joan se suba a nuestra montaña ¿Por qué dejaría que Joan se suba a nuestra montaña? No sé, pero no Que nunca lo vas a dejar En la montaña Para empezar Oigan Ya estuviste decolado en esa montaña ¿Qué pasó, Regina? Necesito que duerman en verdad, por favor Yo necesito saber dónde está mi casa Para el otro lado Ya me acuerdo Sí, ya me acuerdo Ya me acuerdo Para allá, mira Señores Bueno, ahora sí Para que los episodios Queden, entre comillas No tan largos ¡Ah! Exploté Pero fue mi imaginación Para que los episodios No queden tan largos Este Ahora sí Ya por aquí Vamos a dejar el episodio Uy, no, ¿eh? Diego tiene problemas ¿Diego? Eh Ah, sí estás ahí Es que se escuchó de pronto Un vacío así Bien horroroso De sonido Así es como yo Escuché hace rato Por eso les pregunté Que si estaban ahí Es cuando se han escallido Creo que suena así Ok, ¿saben qué? Yo aquí dejo el episodio Ya Ya Adiós Vamos a continuar Fuera de campo Mira, vuelta a tu derecha Tienes un amigo Ya, ya, ya No, no No, ya estoy bien aquí Ya estoy bien aquí Aquí déjenme ¡Uh! Tienes un amigo ¡Uy! Por ahí puede estar un zombirito ¡Uh! ¡Uh! Bueno Muchas gracias A todos Por participar En este grandioso Y maravilloso episodio O episodios Más bien Vete de aquí Vete de aquí Aléjese ¿Y usted qué? ¿Le gusto o qué? ¿Soy o me parezco? Ya Adiós Que descansen Hijo de tu Ay Ya déjame en paz Te voy a romper el escudo Si no me dejas en paz No te va a matar Pero te va a romper el escudo ¿Cómo te explico Que está el PVP apagado? ¿En serio El PVP está apagado? No creo Pégale Pégale ¿En serio? Sí ¿Y por qué está apagado El PVP? Ayer suspecs Lo estaba molestando Y se equivocó De comando ¡Oh! ¡Esto no era una manzana! ¡Esto no era una manzana! ¡Ayúdenme! ¡Se comió un ojo de nanaño! ¡Ayúdenme! ¡Se comió un ojo de nanaño! Ok ¿Saben qué? Yo aquí voy a dejar El episodio Aquí Seguire más detrás De cámaras Para que no vean La muestra De Señor Aldeir No Aquí lo voy a dejar Tal cual Aquí lo voy a dejar Aquí voy a encerrar Y aquí ¿Vale? Ahora sí Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Y familiares Yo la verdad Me la pasé bastante bien Tranquilo Relajado No digo que fueron Fueron unos episodios Así muy frenéticos Pero fueron unos Episodios entretenidos Tenemos la base inicial De nuestra casa Fuimos a picar Y conseguimos diamantes De los cuales nos robaron dos Exploramos un poco la zona Conocimos a nuestros compañeros Compartimos el capítulo Con Regina y con Diego Y vimos unas cuantas muertes Graciosas Unas situaciones muy divertidas Y pues nada De verdad Que a mí Por lo menos a mí Sí me gustó el episodio Los episodios Porque yo creo que van a ser Como tres Se grabaron juntos Y seguidos Pero que bueno No así evitaremos El hecho de que Ya no podamos grabar Más adelante Ya si no grabamos De menos podré decir Que esta es la temporada De Minecraft Que más duró En cuanto a series Y pues ya pues eso Aquí hay alguien Muy mala gente O sea A pesar que ahora Se aprendieron A picar a tierra ¿En serio? No fuera de broma Es en serio Porque si me lo puedo creer No Bueno ya basta Por favor Ya Dejen mi almita en paz Por favor Durmamos No Estás baboso Eres tonto No Lo que le sigue Eres 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 tonto En serio En serio En serio ¿Qué pasa? En serio Eres retrasado Ya Ya basta Vamos a dormir No Es que Él es retrasado Es asqueroso Es Es horroroso En serio Ay Tú eres el güey Que me está disparando Por favor No Era el arquero Llevé un arquero Hasta allá Para que te disparara No Pues muy amable Muy Amable Ah Me están disparando Déjame entrar No ¿Qué te pasó? ¿Quieres ver qué pasó? No No quiero ver qué pasó Me la debías Me la debías Hasta haz TTP aquí Y recoge tus cosas Me la debías No puedo dormir Estoy en un hoyo ¿Por qué? No sé Ya me despedí Voy a tener que volver a despedir ¿Sabes cuál es la mala noticia? ¿Cuál? Míralo Trae todas mis cosas No No Corre Corre Trae todas mis cosas Ah, mátalo Tú me mataste así que lo tienes que matar Mátalo Trae mis cosas No 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 Corre No No Hace TTP Hace TTP Wey Ah Miss Miss TTP ya Pero te llevaste todas mis cosas tú No No agarré nada Yo ya Sí, te llevaste todo Si saliste y te lo recogiste Lo vi cuando te Cuando saliste Ah, sí, es cierto Toma, te regalo El arco roto que tenía Te regalo ¿Qué más tenías? Ahorita hacemos cuentas, wey ¿Qué más tenías? Dime A ver Dos diamantes Esos no los agarré Porque todavía tengo ocho Ah, todo está aquí abajo Y este tiene puesta mi armadura Y mi espada Oye, Diego Te voy a ayudar Hay estufas Hay estufas Orale Bueno Ahora sí Sin más dilación Y esperando a que Diego haya aprendido Que ya no debe de molestarme Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Y familiares Ahora sí Ya me despido Porque este episodio Se prolongó los años De verdad Los años Adiós 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 Adiós